Una palabra no dice nada Y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua Como las flores que esconden lodo Una mirada no dice nada Y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia sobre tu cara O el viejo mapa de algún tesoro Como la lluvia sobre tu cara O el viejo mapa de algún tesoro Una verdad no dice nada Y al mismo tiempo lo esconde todo Como una hoguera que no se apaga Como una piedra que nace polvo Y al mismo tiempo lo esconde el agua Y al mismo tiempo lo esconde el agua Porque en tus ojos están mis alas Y está la orilla donde me ahogo Porque en tus ojos están mis alas Y está la orilla donde me ahogo Y está la orilla donde me ahogo